¡Suscríbete! Yo soy el en Chiquila, acá de Valle de Anáhuac, representando Ecatepec, Aragón, representando Guadalajara, Jalisco. Ya saben, acá bien firme, firme con los firmes, el perro. ¿Cuánto tiempo tienes en Teto, Karam? Aproximadamente con 11 años rapeando, empecé aquí en Teto para rapear. Desde Morrito Terín, ¿qué dudes por escribir? Escribir acá en mi cuaderno, no sé, pero me latía a escribir, pero cosas que pensaba, ¿no? No sé, yo me alucinaba mucho cuando estaba Morrito y me latía a escribir, porque yo vi una vez en la tele un pedo similar con el rap, con un güey que escribía una vez en mi programa, y fue de hecho un güey de aquí en México, no creo quién era. Fue un reportaje que hicieron y yo estaba morrillo. Y lo vi y dije, ah, me llama la atención, ¿no? Empecé a escribir y acá todo el pedo. Ya cuando acabé de escribir todo ese pedo, fue cuando ya me empecé a clavar en el rap, ¿no? Empecé a como lo que es el rap, a mezclar lírica con música, ¿no? Empecé con otro güey que se llamaba Vago Maestro, éramos él y yo cuando el grupo empezó cuando teníamos como 15 años. Ya después de esos 15 años duró el grupo durante 3 años, se deshizo. Luego se volvió a armar, porque yo me fui a, bueno, se deshizo, me fui a Guadalajara, regresé. Se volvió a armar el grupo. Ahora cuando se armó el grupo, entraron otros dos integrantes. Y pues estábamos en Vago Maestro, estaban ellos esos dos güeyes, estaba yo, estábamos rapeando los cuatro. Hubo un pedo, hubo un pedo en el barrio, ahí en verga, esos dos güeyes se fueron en el grupo. Yo me fui a Guadalajara otra vez con pedos. Después regresé, estaba la sesión. Entonces, pues nos empezamos a aferrar en sesión, ¿no? Sesión, sesión, sesión. Y entró otro MC, A.W.O., que se llama Sonoro, que es de la mano armada. Entonces, cuando llegó ese güey al grupo, éramos nada más el Mago Maestro, Sonoro y yo. El Mago Maestro, por pedos también, por ese güey clavarse en otros business, dejó de rapear, pues empezó de cada otro business. Entonces, nada más seguimos el Sonoro y yo. Yo me fui de nuevo a Guadalajara, regresé. Y pues ya seguimos un pedo diferente, nada más el Sonoro y yo. Y empezamos a levantar el pedo de W.O. Llevamos W.O., ese güey y yo, aproximadamente como dos años. Sí, algo así, como dos años. Como dos años, como W.O. primero. Y después de esos dos años, yo metí a una chica, que se llama K.Samsi. La metí a ese grupo. Y estábamos rapeando los tres, esa morra, ese güey y yo. Y era la W.O. que estaba en mano armada. Entonces, cuando hicimos W.O. de nuevo, el Sonoro y yo nos surgió la idea de hacer un crew. Al cual crew yo le puse el nombre. Dijo que se llame mano armada. Y el Sonoro dijo, va, vamos a armarlo y vamos a jalar a la banda. Va, ese güey y yo, ese güey jaló al abogado. Y yo jalé a Kobe y K.N.S. Y con el abogado se jalaron lo que fue, lo que ahorita han dedicado, que es Kone y el Zayn. Y ya así estaba, así estaba mano armada. Después de mano armada, vieron unos pedos, que todos en la banda se enteró. Vieron unos pedos de parte de aquella banda, que me hacía a mí. Pero pues no hay pedo, no. O sea, son pedos que yo ya arreglé con los que tenía que arreglar. Y pues acá, después de ese mismo güey, yo dije, va, pues a la verga los crews, ¿no? A la verga de meterme en crews. Yo empecé solo y pues hay que subirte a solo, ¿no? Por eso me clavé más en lo que es mi pedo de a solo, pareja. Acabo de sacar mi disco. Lo saqué para, como por marzo. Lo saqué, me parece. No, como por febrero o en marzo fue la presentación aquí. Lo armé para este año porque tengo en ese disco cosas que ya tengo de antaño, ¿no? Cosas que quería meter, que ya tienen rato. Y vendé ahí todas las cosas que tenía guardadas que me laten. Y ahorita estoy trabajando... ¿Y dónde no es una rola? Un segundo disco que es un mixtape, con rolas recopiladas de varias bandas con las que he grabado. Y para el próximo año, como por febrero, va el primer disco ya original. Estoy pegado, suave de califas, orgullo moreno, sabor agave. About to respect, me cago de la risa. Your next pick, eres piso. ¿Cómo ves el movimiento de ese club aquí en México? Yo creo que el pedo del rap en México, la neta, está creciendo bien cabrón. Porque, por ejemplo, hace, no sé, hace tres años, la banda te veía así como que... Ah, si no es tu disco original. Ah, pinche vendido. Mamadas, güey. Aunque tú lo armaras con tu bar, acá, Underway, original, la banda decía, ah, pinche vendido. Y acá, güey. Y ahorita ya la banda como que ya agarró el pedo, güey, de que es otro pedo, ¿no? Hay que difundirlo, güey. Hay que difundirlo. Y yo lo que respeto también un chingo de MCs, güey, yo respeto su trabajo, güey. La neta, güey. Y la neta, yo no critico, güey, que varios MCs, güey, en varios Halles, güey, acá, pues, se le cobran a la banda, ¿no? Acá, güey. O sea, yo pienso que, pues, está chido algo moderado, güey. Por lo menos para que hagan un paro con los pasajes, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, pues, te entiendes, ¿no? Una chela o algo, güey. No, eso es lo que pienso. El pedo es la difusión, ¿no? Y a otro estado, pues, está chido con los pasajes, ¿no? La neta es un paro, güey. Lo que la neta... Bueno, yo hago, yo así siempre lo he hecho, güey. Tomar una armada, con el doble O, sí, güey. Que nos patrocinan los pasajes, ¿no? Y sí, güey, pues, el pedo, güey, no es sacarle lucro así, ¿no? O sea, yo prefiero ir a algún lado, güey, que, no sé, que me digan, ¡Va, güey, te pongo tus pasajes, güey! Tiene tal lado a cantar, güey. No sé, por ejemplo, ahorita que me he ido a varios estados, güey, no sé, me voy a balajar un pedo así, güey, tus cámaras, güey, te pongo tus pasajes, güey. Vente para acá, pues, ya cantas, güey, ya se songenere vendiendo discos, ¿no? Ya, por lo menos, ya es algo, güey. O sea, la banda no te da nada, ¿no? Todo el mundo te está haciendo un paro para que te pasen a ver, güey. Sí, es precisamente una de las cosas que se platica, ¿no? Que de repente la banda piensa que es todo gratis, ¿no? Sí, güey. Sí, pues, a uno le cuesta. ¿A qué? Yo pienso, güey, que, bueno, o sea, está chido ese punto de vista. Tengo otro punto de vista también, güey, con respecto a que yo como MC no vendo mi música, ¿no? O sea, yo no vendo mi trabajo, lo que vendo es mi tiempo, ¿no? Más bien, yo rento mi tiempo, güey, no vendo mi música, porque mi música es mía y a mí me gusta. Por eso lo hago, porque a mí me gusta. Nadie te dice que escribir, ¿no? La neta, voy a ser realista. Yo no escribo para todos, carnales. Lo que es, yo desde que empecé, yo empecé para mí. Y así fue, voy a acabar escribiendo para mí. Y la neta, yo respeto bien cabrón, güey. Me late un chingo que la banda le latan mis rolas, güey, que, ah, mami, si la neta me late una canción tuya, me llevo a carajo, güey. Si te gustó, escucha esta vez si también te gusta, ¿no? Si a mí me gusta, güey, pues, espero que te guste. Y si a ti te gusta, pues, espero que a los demás le guste, ¿no? La gente me conoce, porque sabe que es el circo, porque es el derecho, ¿no? La neta, hermano. Así que, fuera de lo que es eso, pues, pedos con nadie en lo que... Pedos en el rap, güey, pues, con nadie. Un saludo para HHMXN, mi compañía del MC Kila, el perro de pelea, carajo.